Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Mañunga López y... Alejandra Rebellón y somos agentes bibliotecarias de la Biblioteca Pública Municipal Centro Cultural Nuevo Latino. Hoy le traemos un tema y recomendados muy interesantes, ¿cierto Aleja? Tan interesantes que vamos a recordar un poco a nuestra niñez. O por ejemplo, Mónica, ¿no te pasaba que cuando eras pequeña con tus amigos jugabas al escondite y preciso entrabas a la casa de ese vecino gruñón que salía a decir con un tono bien malhumorado no quiero que jueguen por aquí, este espacio me lo respetan, váyase a jugar y molestar a su casa. Claro Aleja, me acuerdo muy bien, todos mis amiguitos salíamos a jugar por esa cuadra, Jamie, ponchado, tejo y adivina qué, no faltaba que cayera esa pelota en los techos vecinos. Y preciso, en la casa del vecino gruñón. Amigos y amigas, para que entiendan un poco del ejemplo que les acabamos de dar, los invito a que conozcan la introducción de esta historia. Este libro, La calle es libre, es de la autora Curusa y la ilustradora Mónica Dópero. Cuenta la historia de unos niños y niñas que vivían en un barrio de Venezuela, quienes querían jugar pero no había donde. Un día se les ocurre la brillante idea de crear un parque en un terreno vacío que estaba al lado de la autopista. Para esto, fueron hasta el consejo municipal a pedir ayuda. Pero ¿saben qué fue lo mejor? Fue la misma gente de la comunidad quien encontró la solución. Esta historia es basada en hechos reales de niños y niñas de la biblioteca de San José de Urbina, en Caracas, Venezuela. Al salir de la escuela, los niños iban a una casa que habían acomodado como biblioteca. Allí habían libros, juegos de mesa, arcilla, pinturas y muchas cosas interesantes. Un día estaban brincando a la una la mola, cuando pasó el camión del verdulero. El chofer les gritó, quítense del medio, que no dejan pasar los carros. La calle es libre, contestaron los niños. Si quieres saber en qué termina la historia, te invito a que me visites a la Biblioteca Pública Municipal Centro Cultural Nuevo Latino. O a una de las 61 bibliotecas que hacen parte de la Red de Bibliotecas Públicas, adscritas a la Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali. Esperamos que les haya gustado nuestro video, así que nos vemos en una próxima ocasión. De todos modos, los esperamos en la Biblioteca Pública Municipal Centro Cultural Nuevo Latino. ¡Pero qué pasó! ¡Pero qué pasó! ¡Pero qué pasó! ¡Si la calle es libre!